señores continuamos aquí con el desarrollo de este espacio diario 16 quiero el planteamiento del doctor déjeme de ser un chiste a dígame el chiste hoy es viernes y se vale todo me vayan buscando un merenguito por ahí viniendo aunque sea el otro día que pusimos el merenguito de cómo que se llama del conjunto quisqueya la juma venía yo de puerto rico y en el aeropuerto allá en san juan en una librería veo un libro con un título muy interesante el título es cómo salir del marido como salir del marido si bien título me le llamó la atención y compré el libro eso fue donde usted lo compró en puerto rico hay en puerto rico me costó como 20 o 25 dólares que se yo compré compré el libro y comenzar a leerlo en el avión cuando venía y tiene un tema interesantísimo dice la autora si usted tiene un marido y se le daña no se lo cambian ni se lo reparan ni se lo reciben con devuelta que no tiene devuelta entonces ella dice cuál es la única posibilidad real de usted salir del marido mátelo y entonces pasa en el libro a explicar las diferentes formas de cómo usted matar el marido y cómo permitieron una publicación de esa índole no pues el libro el libro es interesantísimo interesantísimo es una barbaridad dice ella aunque usted vea que la mamá se ponga a gritar con jipío el día de la boda mentira está loca porque usted se lleva ese penico y después no se lo va a recibir ni se lo va a cambiar usted se llevó esa vaina ya entonces yo no quiero recomendar el libro no sea malicioso no se lleven del doctor Castro yo no quiero recomendar el libro pero hay otras vías que no son violentas no dejar ese peniente para salir del marido entonces señora usted no tiene que aguantarle vaina a ningún hombre usted no tiene por qué aguantarle violencia usted no tiene por qué aguantarle golpe a nadie o usted es hija de un hombre usted no tiene que aguantarle nada y en la India yo no sé si te dije que se inventaron una fórmula magnífica cuando una mujer abusada que el marido la golpeó va y se queja a unos centros que han hecho las mujeres van cincuenta mujeres con una vaga de bambú que tienen así y cogen al hombro y le dan tremenda golpeada entonces alguna vía alguna vía hay que buscar aquí porque no podemos seguir en esto entonces vamos a matar a nuestras madres a nuestras mujeres a nuestras hijas a nuestras hermanas uy que es esto y a donde que vamos a llegar y parece que y parece la prensa atención la prensa cada vez que la prensa hace énfasis y comienza a contar los casos de feminicidios eso es como como si fuera epidémico a lo mejor hay gente que no está pensando en eso pero está depresivo ah pero mira los psiquiatras están diciendo eso que hay una influencia importante en eso en la prensa si ah han matado 10 mujeres la mía va a ser la 11 pero le voy a dar para abajo hoy mismo hay que tener cuidado con el manejo que se hacen de esas noticias pues son noticias negativas son noticias negativas entonces hay que tratar de manejar eso porque eso puede influir en hombres que ya tienen dentro de ellos el germen de la violencia y frente a las noticias que permanentemente anuncian de muertes de mujeres a manos de sus maridos de sus amantes de sus esposos de sus novios entonces eso genera puede generar que hay violencia en todas partes mire el caso del procurador adjunto en San Francisco de Macorís se daba su trago parece que tenía inconveniente con la esposa de violencia y pasó algo muy importante él llegó parece que se armó el escándalo y las cosas de lo que él cotidianamente hacía en su casa maltratando a esa mujer y una vecina llamó a la autoridad lo metieron preso ahí está ahora el abogado de él dice no eso fue una discusión normal con su esposa eso no es para que él esté preso si la si la vecina llamó fue porque ya la vecina dijo la última vez que lo haga la próxima vez que lo haga va a ser la última vez que lo haga pero pero ahí vuelve hizo excelente mire todo vecino que escuche a un hombre maltratando a una dama llame la autoridad yo estoy de acuerdo ahora bien vuelvo a lo mismo el remedio de eso es meterlo preso no hay que darle tratamiento porque una persona violenta hay que darle tratamiento a un proceso psicológico ahora doctor no sabía ese procurador adjunto un procurador adjunto que él no puede hacer eso pero si estaba borracho eso es un problema de alcoholismo un problema de adición al alcohol y normalmente a lo mejor ese hombre sin tomar es un excelente esposo y un excelente padre sin tomar pero cuando toma óyeme el individuo se sale de sus cabales y es capaz si pero el ser humano tiene que darse cuenta hasta donde tiene que llegar cuando son adiciones la gente porque por ejemplo tú sabes la cantidad de cosas que han cometido jóvenes drogados porque es que no actúa de manera normal es una persona fuera de sí entonces todos esos casos lo que hay que tratar es el Estado darle las atenciones de lugar las atenciones del lugar meterlo preso tú ver a la mujer dos o tres días después queriendo firmar un acuerdo y queriendo que le suelten al marido porque porque esos son asuntos ahí entonces viene oye lo que ocurre ahí en ese caso ahí viene la suegra ahí vienen los hermanos de él ahí viene la mamá la familia de ella y todo el mundo se van unificando en torno a esa tragedia porque se convierte en una tragedia familiar es que hay se siente mucha violencia en el país y entonces todo viene se siente violencia por todas partes por todas partes uno se siente que sale a las calles y la gente se agrede una con otra la gente se está agrediendo una con otra porque cuando usted no puede resolver su problema doctor usted se convierte en un arma en la calle porque el que el que sale a la calle con un problema de que tengo que pagar la luz tengo que pagar el teléfono tengo que pagar la casa pero no está en los cuartos para eso y entonces eso se manifiesta hasta con el toque de bocina claro que sí a ver una gente usted ve que hay un tapón señor yo no estoy parado porque quiero sino porque delante de mí hay varios carros más no me toque tú el que está allá en la colita y viene y tú estás haciendo tu filita normal y él se te mete y tú tienes que quedarte callado porque él es un tigre porque él es un tigre y te vocifera de todo si tú protesta entonces todo eso todo eso eso es violencia todo eso conforma ese ese espacio de violencia que se manifiesta en la familia en la escuela en la calle en la política yo acabo de hablar con un amigo no voy a mencionar su nombre porque no quiero tampoco perjudicarle más que él trabaja en la cancillería de república dominicana él es un embajador y resulta que porque él es un seguidor de leonel fernández lo han suspendido en su trabajo en la cancillería lo han suspendido lo suspendieron de su trabajo en la cancillería en la cancillería ¿por qué motivo? porque él es seguidor de leonel fernández ah porque él es seguidor de leonel y qué tiene que ver eso ah bueno pero 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 ahora actualmente sí actualmente lo sacaron de su empleo en la cancillería porque se dieron cuenta no lo sacaron ajá lo suspendieron ¿y cuál es la diferencia? pero tú tienes que ir cuando te suspenden tú no vas no pero tampoco cobra pero no está cancelado no puede decir me cancelaron no no está cancelado pero si está suspendido no va a cobrar claro que no o alguien se va a quedar con el cheque de él ni puede hacer sus funciones para la que estaba nombrado y por escrito le dieron la 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 lo de la suspensión sí y él no quiere que digan su nombre yo no quiero decirlo ay usted no quiere porque precisamente la suspensión se cumple en los próximos días a ver qué pasa y él me dijo yo voy a esperar a ver cuando se cumplan la la el plazo de la suspensión a ver qué me van a decir ¿y por cuánto lo suspendieron? por 10 días por 10 días pero es posible que cuando se cumplan los 10 días le pongan 10 días más hasta que él se harte hasta que él se harte y decida y decida renunciar usted me le va a decir a él que cuando se lo hagan que pase por aquí por el programa porque porque señores pero el estado el estado dominicano no es ni de Miguel Vargas ni de Danilo Medina doctora además queda demostrado que es obligado tú tienes que ser de un partido de gobierno obligado o de un candidato o de un candidato en específico eso no es obligado yo le he expresado aquí en la cancillería me imagino por la cantidad de personas que están trabajando allí que deben haber perredeístas perremeístas perredeístas de Danilo de Gonzalo de todo el mundo entonces coger de manera específica a un individuo que no lo pueden sancionar porque haya dejado de cumplir con sus labores pero cuidado si hay una orden que todo el que sea leonelista lo saquen no sé me parece que eso me parece que eso es una barbaridad a mí en lo personal una barbaridad además eso divide más el partido porque todo el que le hagan eso entonces cuando vengan las elecciones no va a ir a votar por tu partido entonces esa persona y yo somos amigos y él se me acerca y me dice mira Tomás está pasando esto incluso él está y que usted le sugirió doctor él está bueno esperar a ver qué pasa en los 10 días incluso él está en una comisión que debe viajar fuera del país en unas labores específicas del ministerio de relaciones exteriores y tal vez cojan ese pasaje ni lo compren y yo le dije mira espérate a ver qué pasa en el periodo de suspensión y de si real y efectivamente te llaman para que tú vayas a las labores que tienes que ir a realizar en Sudamérica no recuerdo si a Chile y no le dieron explicación a él por qué la suspensión si él cometió algún hecho no no es que si comete un hecho deben especificar en la suspensión mire usted está suspendido porque estamos en un proceso de investigación por esto y esto y él no sabe y él no sabe nada de eso porque hay gente a veces que no dicen el cuento completo y a veces están suspendidos por algo no él no él sencillamente lo suspendieron ajá y él me explicó bueno me suspendieron porque porque yo de manera pública me he expresado a favor de Leónel Fernández usted debió estamos en televisión si me lo dice a mí yo le hubiese dicho cuando tú entres después de esos 10 días de la suspensión tú llegas diciendo Gonzalo Gonzalo ay no doctor espérense Gonzalo y entonces usted si se puede hacerte una camiseta normal entonces usted se pone su saco y abajo la camiseta con 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 Gonzalo y usted llega y usted dice cuidado aquí en este departamento quien diga algo en contra de mi candidato jamás jamás llévese de mí no se lleve de Castro no se lleve de Castro llévese de mí entonces usted llega aunque le hagan su caricatura y le digan por detrás y que ay este cree que no va a engañar a nosotros pero usted dice este es mi candidato llévese de mí no se lleve de Castro si lo hace lo votan que si lo hace lo votan no 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 porque ya él va a ser parte del grupo no pero recuérdese que Danilo dijo no pero que lo que se quedaban dentro del PNB si pero que él sabe que no puede hablar de este tema entonces él tiene que decir yo tenía una inquietud con fulano pero ya él se fue ahora lo mío ahora en mi partido si pero hay gente que tiene dignidad que no van a hacer eso porque como quiera es que Danilo ya dijo los que se queden aquí que sepan muy bien que no nos van a coger esos que que no nos van a coger que estoy de acuerdo con el presidente doctor lo estamos observando no miren yo estoy de acuerdo con el presidente y tú sabes que me pasó algo extrañísimo con mi celular con el celular suyo si que le pasó encuentro a una persona y me dice yo tengo más de un mes tratando de comunicarse de comunicarme contigo y le digo y a qué número pero tú me estás llamando y yo mira y me enseña el celular a ese número pero ese es mi número y yo déjame probar llámame ahora mismo estando los dos juntos y él coge y marca el teléfono y de una vez entra secretel que extraño déjame yo llamarte a ti y yo lo llamo a él igual ah pues yo yo le tengo la respuesta ay Dios mío usted llegó donde la técnico yo tenía ese problema también a mí me hicieron lo mismo y yo me tienen bloqueado algunos números a mí me lo hicieron con mi celular se aclaró el asunto hace como dos días entonces yo la gente me llamaba y está bloqueado cuando yo la gente me comienza a decirme osote pero yo te estoy llamando y yo le digo pero que extraño y me empiezo a llamar yo misma cojo otro aparato empiezo a llamar y que pasa pero mira no entra la llamada y cuando yo iba a salir a hacer llamadas tampoco voy a la compañía no llamo por teléfono a la compañía y hago un reporte y me hacen a los tres días me llaman no 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 pero póngale este código a ver qué pasa no pasa nada después hago otro reporte lo mismo y ya yo fui personal a la compañía y le digo mire ya yo he hecho dos reportes y mi celular ni salen ni entran llamadas y el celular no tiene problemas ah pero que ya nosotros hemos hecho de todo y no hay forma cuando me moví a donde un tipo que tecnológico que brega con eso te reseteó el teléfono no él empezó hay una hay algo que que está que permite que eso pase en su celular me dice son tigres expertos en eso ah entonces me resolvió el problema le están haciendo eso a la gente que le dan seguimiento para que ya usted lo sepa no es que yo lo sé entonces lo que hice fue que cogí el número del teléfono de esa persona lo ingresé por la vía normal a mi teléfono lo guardé el número lo llamé y entró lo que quiere decir que los teléfonos de la gente que tenemos el privilegio de que no escuchen ay si yo estoy feliz de que no escuchen y así yo poderle decir tres vainas todo día yo manejo así como que el grullón como que se me pone mellizo ay empiezo a decir cosas usted coge y llama y coge el teléfono y comienza a decirle dos o tres cosas a recordar ay yo a veces hablo solo a recordarle la más vieja de su casa ay si a quien está escuchando ay si usted le recuerda la más vieja de su casa yo a veces me pongo a hablar sola y mi hijo me dice con quien tu hablas por ese teléfono no con nadie con quien me quiere escuchar que hay muchos entonces esto es un país uno se ríe pero es doloroso claro que es doloroso que tu no puedas y que alguien te bloquee tu propio teléfono ni entran ni salgan ni entran ni salgan para que usted tenga que hablar por una vía que ellos saben cual es también igualmente para que ellos digan usa un solo para nosotros poder tener control de que es por una sola vía que tu va a hablar igualmente los e-mails mi e-mail a cada rato alguien intenta hackearlo ya una vez lo lograron y tuve que hacer un nuevo registro de otro otro e-mail y cambiar las claves porque porque a que gente enfermas no tienen que ser enfermos no eso es para saber la vida del otro pero eso es muy fácil mi vida la puede saber hay gente que no sabe distinguir que todos nosotros tenemos una vida personal que no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo que uno realiza si usted le da la gana de pararse de ahí y irse a sentar allí y tomarse una botella de vino a esta hora ese es su problema y los cuartos son suyos que usted se los suda ahora lo que debe preocuparle a otra gente es que esos cuartos se han robado si esos cuartos se los sudó a usted usted tiene derecho de beberse la botella de vino a la hora que usted le dé la gana eso es todo me dicen que el merenguito está listo ¿cuál es el que tenemos? para que el doctor lo anuncie del conjunto Quiqueya que tenemos doctor anuncia usted cuál es el que tenemos del conjunto Quiqueya anuncia usted uno de los mejores temas tengo una juma vamos a ver que tenemos con eso nosotros el doctor Tomás Castro y yo nos despedimos hasta el lunes cuídense mucho miren gócese este merengue y viva la vida y no se gaste lo que usted no tiene nada más gaste la mitad si usted necesita una nevera cómprese su nevera claro si usted la necesita porque ya no está funcionando la de su casa lo que usted necesite aproveche los especiales que usted no lo verá pero si usted tiene su nevera funcionando no se mete en problemas nos vemos el lunes